Ah, vale, 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 vale. Dices que con esto, con esto matas, ¿no? Yo creo que sí. ¡Oh! Y si, con esto matas, la verdad es... Muy buenas, roleros. Aquí Ryoga. Bienvenidos a un nuevo día de Roleplay en GTA V. Estamos en el servidor Despistaos y estamos hoy con... Estamos con Barry y tenemos bastantes cosas que hacer, ¿vale? Vamos a intentar ir... No sé qué vamos a hacer, vamos a improvisar un poco, ¿vale? Pero creo que lo principal va a ser encontrar algo de armamento, equiparnos un poco más. Luego, aparte, creo que está Chiku también en el servidor, ¿vale? Un coleguita también mío que se ha hecho un rol como de abogado. A lo mejor nos encontramos con él. Tenemos que ir al taller, tenemos que hacer varias cosas, ¿vale? Así que venga, vamos al líder. ¡Barry! Presente. Presente. ¿Dónde estás? Ahora mismo en comisaría. Vale, yo estoy en la... Estoy en la autoescuela, tío. Hay un cochazo aquí en la autoescuela que flipas, ¿eh? ¿Cómo en la autoescuela? Bueno, en lo que es la llamada autoescuela. Ah, no, perdona, nada. No he dicho nada, tío. Aquí hay un cochazo flipante, ¿eh? No sé si lo puedo robar. ¡Uh! Lo puedo robar. ¿Ah, sí? Voy con un spider, tío. No sé qué coño es esto. Increíble. El cochazo que voy a llevar ahora. Flipas. A ver. Comisaría, ¿no? ¿Te paso a buscar? Yo llevo mi coche, pero si quieres voy a dejarlo. Quedamos en un taller... O sea, en un garaje, si no. Vale, mira, yo estoy al lado, ¿eh? Estoy... Estoy al lado de la comisaría, ¿eh? Paso por ahí. Vale. Vale. ¡Ah! Jodo. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Ah, vale, vale. ¡Ja, ja, ja! Tío, qué cochazo, tío. Está guapo, ¿eh? ¡Uey! Que me voy. Es más marronero que el mío aún, pero... Guapo, ¿eh? Y 0 euros, tío. 0 dólares. ¿Qué te parece? Pero está bien. Con su alerón. El color, la verdad, es que hay que mejorarlo un poco, ¿eh? El color es feísimo, tío. Oye, ni se te ocurra con el puto abate tocar mi coche, hijo puta. Que te veo con las putas intenciones, tío. Fuera de aquí, hijo puta, ¿eh? Fuera de mi coche, cabrón. ¡Fuera de mi coche, cabrón! ¡Dios místos! ¡No, qué fuerte estoy, tío! ¡Me cago en la...! ¡Qué hablas, tío! ¡Me has matado, hijo puta! ¡Estás incontriendo por... ¡Qué desnudado, tío! Además, estoy deshidratado, tío. Oye, tío, llama a un puto OMS o algo, joder. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Detengan! ¡Detengan a ese hombre! ¡Ayuda, policía! ¡Loop! ¡Deten a ese hombre! ¡No me hace ni puto acaso, tío! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Bala, barrio, ya estoy bien! ¡Hijo puta! ¡Oh, hay un detenido, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Un chino! ¡Un chino! ¡Un detenido a un chino, tío! ¡No han hecho ni puto acaso! ¡Qué va, tío! Pasan olímpicamente de la seguridad ciudadana, ¿no? Mira, mira, estos son chinos también seguros. ¿Dónde? ¿Dónde está el chino? ¿Ese cochazo? El sultán ese, seguro que es un fly. ¡Ah, no! ¡El rojo! Conducía muy bien. ¡Hostia, que se han dejado el coche abierto, tú! Pero si acabo de sacar el coche yo del garaje. De ahí acabo de dejar aquí el mío. ¿Qué hace ese? Pues no sé, aquí... Pero si otro no... ¡Eh, ni se te ocurra coger el coche de policía! No, no, no. ¿Que se ha quedado el garaje y aparte aquí? Quieres decir que no se puede... Que nos la lian parra, eh, tío. Que nos la lian parra, eh. Matilde, saca la puerta. ¡Buenos, agente! ¡Buenos, caballeros! ¡Buenos, caballeros! ¿Deseáis algo? No, no, no. Estamos aquí de paso. ¿Qué coche? El coche se arroja ya ahí. Bueno. ¿Seguro? No, no, seguro, seguro. No es nuestro, tranquilo. No tenemos nada que ver con ese coche. Pero se acaban de llevar a un chino ahí dentro, esposado, eh. Lo digo porque a lo mejor son amigos suyos, eh. No sé, eh. A mí ese coche me moscaba bastante. Pero esos suelen ser de los chinos. Bueno, se ponen así, mal rollo. ¿Seguro que no tienes nada que ver con ellos? Segurísimo, segurísimo. Agente, de todas formas, pregunte, pregunte a ese coche. A ver, nosotros le cubrimos. ¿Qué va, qué va? Oye, ¿tú crees que nos están vigilando a nosotros, tío? ¿Quién? Ese coche Vamos a ver Vámonos, vámonos, vámonos Barry, vámonos Necesitamos armamento, tío ¿Tú vas con algo? Vas con el puto bate de Negan y ya está, ¿no? Es que no sé si se me... Tengo voz activa y eso Pero no sé si se me oye Ni idea, tío, pero... Barry, ¿qué? ¿Nos vamos o qué? ¿A qué os dedicáis vosotros, caballeros? A las putas Perdona, gente ¿A qué os dedicáis vosotros? ¿Qué oficio tenéis? Si se puede saber Eh... Somos basureros ¿Basureros? Quitamos la basura de la ciudad ¿No habéis quitado alguna vez por Minocultor? O sea, por vinos ¿Os habéis visto alguna vez? Que yo recuerde, no Yo el vino solo lo bebo Segurísimo De acuerdo, de acuerdo Lo dejo seguir el camino, venga Pero, agente ¿Ocurre algún problema con los vinos? ¿Sucede algo? Solo para preguntar, eh, curiosidad No, 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 para nada Pero es que me pareció verlo alguna vez Trabajando ahí por una de los vinos Era para ver si Sabías algo de lo que puede pasar por ahí Si nunca has trabajado Pues... Por ahí No, 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 yo que va Conozco gente que trabaja por ahí Pero no... Pero yo no tengo nada que ver, eh Yo me dedico a la basura Vale, vale, vale De acuerdo Pues nada, caberos Que pase un buen día Y tengan cuidado con ese cocherón Mira, tío Cuando se pone un cocherón así Mal rollo Y para mí que os estaban vigilando, eh Muchas gracias, agente O a vosotros o a la policía Venga Gracias, agente Buen día Para servirle Oye, tío El puto vino, macho Nos va a tener problemas Mira, mira, mira Mira, mira Hasta luego Mira, mira Otro coche, tío Esperate Está abierto, eh Uy Uy Esperate Que voy a ver si está abierto Ah, pero esto es garaje Que si es garaje No se puede robar ¿En serio? Ah, es garaje Sí Bueno Es que no sé hasta dónde llega Ah, yo no sabía Que esto era garaje, tío Este es de alguien, eh Eso seguro Está tuneado Ah, no, no Esto no es garaje Pero es un pedazo de coche Este, tío Brutal O nos llevamos los dos Bueno, vamos a este Venga, vamos a este tío Si nos lo vea la policía Esto, tío, es un basurio Con estos coches Madre mía Cochazo Pero esto es un puto viper, ¿no? Pues un Dodge De estos No, un viper No, pero parece Tiene estética de viper Parece un Dodge No, tío, parece un Sí, un Dodge Un de estos así Más modernillo Oye, va a haber un huevo de peña Ahora en el garaje, eh Yo voy sin armamento, tío No crees que deberíamos ir a buscar Primero armamento Vamos, si quieres Sí, sí, pasa ¿Tienes licencia o te la compro yo? No, tengo que ir a... A ver Son 10.000, eh Tengo 12.000 en el banco Tengo 12.000 Tengo pagado, no es nuestro Mira lo que has hecho con el coche Ahora sí que hay que llevarlo al taller, hijoputa Lo tiramos al río Aquí está la monación, ¿no? Bueno, tú Tú no No desperdiciar la oportunidad Pegarte con cualquier cosa, tío Vale, ahora le pega ¿Cómo se nota bien esto ya, cabrón? Va, sí Te prestaré algo de pasta y ya está Puede ir al banco, eh Sí, sí La licencia son 10.000 Me quedo yo con el dodge Y el bate... No, no, vamos en el tuyo, ¿qué? Oye, un policía, un policía, un policía, un policía Pero da igual Wow, 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 wow Oye, que están siguiendo a uno, ¿no? No, yo levanto esto de la mano Hostia Hostia Vamos a quedarnos Le vacilamos No, no, no Que va, tío Que no me... ¿Te imaginas? Voy y me toco en el base Tú no te he colgado Que la policía está de estaco hoy, eh Vámonos, tío Vámonos, tío Oye, no le saques el puto dedo Que no me van a perseguir, hija puta Cabronazo, siempre me la están liando Cabronazo Sí, sí El coche ha robado Ya por eso digo, tío Vámonos Que tenemos que llegar sano a salvo A palo de licencia Oye, la policía hoy está en plan A neguello, eh ¿Te has fijado, no? Sí, sí Así se conduce, chaval ¿Has visto? Sí Como mi abuela Oye, a ver si no van a robar Me voy a borrar el coche ahora, eh Sí, sí No te he... ¡No, jajajaja! ¡Qué tonto, tío! Eres muy tonto, tío En serio ¡Jajajaja! Que estoy a mi lado No has querido hacer el chulo, tío Te ha quedado de puta pena, tío ¡Oh, mierda! Sí, tú es normal que ha sacado el rinderón Ya, es verdad, tío Vaya Todos los movies ¡Oh, puta! Me ha vuelto a tirar las gafas Me cago en tu vida ¡Jajaja! No vas a ganar para gafas Yo he perdido la borra, ¿no? No sé cómo Pero si lo llevabas, cabrón Tonto, yo te he pegado ¡Uy! Tranqui, tranqui La comisaría Ah, sí, ahí Es aquí, lo de la licencia, ¿no? Sí Ven, yo te llevo Sí, sí, que yo me la saco, cabrón ¡Eh! ¿Qué? Está ese coche Es igual que el mío Y está donde estaba el mío Pues el mío ¡Eh! ¿Es el mío? ¿Qué dices, tío? Lo he dejado aquí Ah, sí, sí, sí Lo he dejado aquí Morís un día de robar coches, tío Que es el mío Que no lo he cerrado Oye, que no tenemos tantas manos Para conducir tantos coches robados, ¿eh? A ver si nos tranquilizamos un poco Que vamos un poco a un fire A ver A ver si hay un policía por aquí Y le pregunto, ¿vale? Para rolear un poco ¡Hola! ¿Hay alguien? Ya sale, ya Ahí, ahí Buenos días, agente Buenas ¿Habéis tenido problemas Finales conmigo o no? Ah, es usted No, no Simplemente queríamos A ver si mi colega y yo Nos pudiéramos sacar La licencia de armas Creo que nos han comentado Que era por aquí Sí, sí Hacéis bien Porque la ciudad Últimamente hoy Está tan puiting Pilo agudo A ver, seguidme Sí, ya he visto, ya he visto Hay mucho policía Por las calles ¿Qué está pasando? Oye Está silenciado, ¿eh? Necesitamos policías Mañana hay plas Para los oposiciones Esperamos sacar ahí De los 10 que han opositado A ver si sacamos 3 Que me descan la pena ¿Y qué se necesita Para ser policía? Si no es mucho preguntar ¿Se puede ser policía? ¿Te imaginas, tío? Hay que rellenar De la web Del ayuntamiento Y Espera que te acepten Y empezar mañana En teoría Las plazas están cerradas Pero No habría problema O sea Las podéis rellenar Que solo que podríais entrar Bueno, genial, genial Y si tienes antecedentes penales O algo Te cogen también Pero estoy restituido De la sociedad Estoy restituido De la sociedad Te ha pillado Fue una injusticia Una injusticia La sociedad está en contra mía La sociedad no me ha dado oportunidades Ya que tengo en la taquilla Una cosa que Usamos para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿También está ahí Con problemas con la justicia? No, no, no Barri Barri es un tío de puta madre Barri no Yo salí de la cárcel Hace Vale, vale, vale Bueno, gente Pues nada Es aquí la licencia ¿No? Rellena Sí, sí Rellena el fórmulo Y a ver si tienes suerte Muchas gracias La gente Pero yo te digo A mí tu cara Me suena a haberte visto Con Polos Bien No sé por qué O haberte visto Con gente De De Mira, gente Yo soy aquí Yo soy un hombre de bien Se lo prometo Se lo aseguro Soy un hombre que viene De los países del este A trabajar Como la gente de mi pueblo Que somos trabajadores Venimos aquí a levantar este país No se preocupe Somos gente legal El arma El arma Entonces, ¿para qué la queréis? Ah, el arma Barri, ¿para qué queremos el arma? Para matar Me jodas, tío Gente Agente, no le haga caso No sabe lo que dice No sabe lo que dice Ah, no, no Para cazar ciervos Eso es verdad Eso, para cazar ciervos Se caza con escopetas Ahí te dan una escopeta y todo Ya ahí en el puesto de caza No hace falta llevar la pistola propia Seguro que no habéis estado donde los vinos ¿Verdad? Segurísimo, agente Segurísimo Se lo prometo Al cien por cien ¿Conocéis a un huevo Que se hace llamar Los vallas? Los vallas Vallas No sé Vallas ¿Tú los conoces, Barri? No, no, yo no Tú tampoco, eh Vallas No me... ¿Por qué la gente los busca? No son trigo limpio Digamos que no No son ni trigo Ni son limpios Para que os hagáis una idea Pues sí Ya te digo Yo me he visto alguna vez Hablando con ellos por el mercado Desde lejos Estaba yo espiando Con unos binoculares Se equivoco, se equivoco Ya sé a qué se refiere a gente Voy a contarle una historia A ver si nos dejan para vale Que nos despiden Ya sé a qué se refiere No, no, no No es eso, no es eso Estamos trabajando para De transportistas Para una gente Y aparecieron unos tipos de morados Y nos preguntaron Que qué hacíamos ahí Eso, eso Sí, sí Pero Esos son los vallas Pero le prometo que yo no tengo Nada que ver con ellos, eh Le prometo Bueno, yo sí Es por vuestra seguridad También Ya te doy cuenta Que los vallas Tienen muchos enemigos ¿Dan recompensa Por estos hombres o qué? Bueno, tienen Porque ahora hay Al parecer Una organización Sí en la ciudad Y creo que Se han cargado Más de la mitad Los vallas ahora Están ahora En un momento Muy delicado Y creo que Deben quedar como dos vivos Apunte Apunte ahí Apunte, apunte, apunte Si necesitan Si necesitan gente Para ir a por los ladrones Y demás Aquí tienen dos superhéroes Hechos y derechos Hombre de pelo en pecho Y lo juro por Dios Entonces El problema de todo esto Yo os lo digo Por vosotros Por vuestra seguridad Porque date cuenta Que cuando No sabéis Me pasa a mí lo que hay Proactividad ¿Habéis oído hablar Del suero de la verdad? No El suero de la verdad Creo que A lo mejor A un valla O a lo mejor Antes de morir Se lo han inyectado Y a lo mejor Ha encantado Todos los trabajadores Que tienen ¡Oh! ¡Qué hijoputa! ¡Nos han metido, tío! Y si eso ha pasado Pues toda la gente Que está en la lista De esta gente Pues Corre serio peligro Pero a ver Eh Pero como un trabajador Un sicario Dice De ellos Haber trabajado Para ellos Toda la gente Que ha trabajado En la zona de vinos Ahora corre peligro Porque los vayas Están putin ahora Ya te digo Pues muy bien Agente A mí me parece cojonudo Coja todos los delincuentes Del vino Y enciérrelos Yo estoy con ustedes Estoy a favor de la ley Y que se jodan Y que voy a Escribir al periódico Y que se van a cagar todos Y que le voy a escribir A todos los políticos Y que todos los criminales De esta puta ciudad Te van a ir con el rabo Y te las pierdas ¿Te dice colgado? Vale, vale A bastante ya te digo A mí me parece estupendo eso Agente Te encierra a todos los delincuentes Hay demasiado delincuentes Por la ciudad Se lo digo yo Que lo he visto Lo he visto con mis propias carnes Hay demasiado delincuentes Gente que roba coches Gente que va a buscar vino Que vende vino A extraperlo Viva Viva la Guardia Civil Viva la orden y la ley Agente Viva Y que ya te digo yo Cuando un coche rojo Oye Yo tengo que comer Vaya Parece que hay lío Hay lío Hay lío Hay lío Oye Vamos a coger la licencia Y nos piramos de aquí Que aún no van a buscar cosquillas Tío Aún no van a pillar Aún no van a pillar Y no hemos hecho nada No creo A ver Licencia A tener Has comprado Otra licencia de armas Ya está Vámonos 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 Oye aquí no hay armas tío Por aquí No, no Hay que ir a la mona tío Vale, vale Mira, mira, mira los polis Cómo corren Wow, wow, wow Vámonos 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 Wow, está ahí el coche de poli Mira, mira, mira Mira, mira Oye Hay un policía Van con carabinas Sí, sí, sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Hay un tío que se está moviendo Mira, mira, mira Tengo a la atropella Wow, wow, wow Oh, chinos Los putos chinos tío Espera que va a bajar ¿Por qué tío? ¿Qué haces? Delincuentes Mala gente Muévasse de aquí Dele duro Dele duro Tiene para adelante Tiene para adelante Venga, venga Tiene para adelante Gracias agente Gracias por limpiar la ciudad Gracias Te estoy sacando el dedo Te estoy sacando el dedo Tío, hijo puta tío Oye, me vas a buscar La puta ruina tío Ya aún no he crecido Hijo puta Hostia, tú me acabas de enviar Un mensaje Uno que vende armas Que estuve el otro día Conociéndolo ¿Qué me estás contando tío? Te lo juro Vamos para allá, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde es? Espérate Es que me sale como un known Tío Espérate Que lo voy a enviar Oye, cabronazo Te voy a decir una cosa Entre tú y yo, macho Me vas a buscar la puta ruina Contrólate un poco Porque en el cielo A los puntos agentes Vamos a matar gente Vamos a tal Macho Tío, tenemos que crecer En esta puta ciudad No tenemos que buscarnos ahí Ya las cosquillas Con la policía, ¿sabes? Hostia El tío se la curra El tío me quiere buscar Las cosquillas Sí, sí ¿Y por qué nos van a detener? ¿Por traficar uva? No, por trabajar Para los balas No, pero es que creo que El día ese de los balas Sí que estuvo Sabes, te poli Había dos, no te acuerdas Uno era el bar más ese Que es el Mike El del GTA V Que no sé qué jugador es Y el otro creo que era ese Oye, ¿por qué no pones ya El GPS, macho? Que estoy esperando Ah, vaya, vaya Yo qué sé Estoy aquí dando vuelta Por la ciudad Gastando la gasolina A ver ¿Pero qué quiere decir? ¿La por comida o la munatio? Vamos a la munatio Creo que he descubierto Quién es el agente este ¿Te acuerdas la primera vez Que fuimos a los vinos Y nos encontramos con un tío Le dijimos ¿Para quién trabaja? Me dijo Yo no trabajo para nadie Es la misma voz, tío Es tu voz Es verdad Es la misma voz Es el cabrón Es infiltrado, tío Qué cabrón Hay un infiltrado En los vinos, tío Debe ser un Igual es un secretado Sí, seguro ¿Entonces se lo han currado? Joder, pues los balas Estos debían de tener Todas las vidas para ellos Es un infiltrado Hijoputa, tío Qué cabronazo Se lo ha currado, eh Vamos, tío Oye, y el tipo este De las armas, ¿qué? ¿Dónde está? No sé, le envío un mensaje Pero no ha dicho Aquí hay música Hola ¿Hay alguien? Que aquí no hay NPC O sea, no hay nadie Yo tengo que comprar Ahí directo Aquí hay quien, lo perfecto Pero si tienes un traficante De armas Vamos para él, ¿no? Sí, pero no ha dicho Nada más Vale, a ver Tengo bate Tengo linterna Anda, que con la linterna Voy a matar mucho ¿Sabes? Machete Pistola Pistola 15.000 Hostia, carísimo, ¿no? Y el puñal 2.000 El bate Compro el bate, ¿no? ¿Cantidad? Sí, sí, dale al bate Uno Listo ¿Y con esto matas? ¿Con el bate? Joder, yo creo que de una hostia El tabulador y abajo Le das a la ruleta En el puño Ah, vale, vale, vale Dices que con esto Con esto matas, ¿no? Yo creo que sí ¡Oh! 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 Y con esto mate Repito Mata tanto Que me ha matado a mí, tío ¿Qué coño ha pasado, tío? Oye Solta faltar el grito ese del ¡Bruah! Oye, macho, ¿me puedes curar o algo? ¿No te quedas ahí mirándome Como me muero, tío? Voy, voy Pero ¿qué coño? ¿Qué coño ha pasado? Vuelves a estar consciente ¿Qué está pasando, tío? Corre, corre, corre No, no, espérate, espérate A ver Vamos a comprar Vente un momento aquí ¡Pumaa! ¡Hijo de puta! Es que no sabía Era para probarlo, tío ¿Estás bien, Bardi? ¿Estás bien o qué? ¡Barri! ¡Ay! ¡Me duele un poco! ¡A la costilla izquierda! Te dan todos los huevos, ¿eh? Venga, Bardi Para que te rías la próxima vez a mí ¿Qué? ¡Levanta, vamos! Que tenemos tu curro Ya te lo he hecho, ¿no? Así aprenderás a reírte de mi cabronazo O sea, ¿qué me tienes que hacer en el RCP, no? ¿En serio? ¡No es caro! Va a ser la primera vez que lo haga A ver, ¿cómo se hace esto? Nada, ya te lo he hecho, 3 Ah, no, ya te lo levantas, ya te lo levantas Pero no me fui un pelo de ti, tío Vámonos ¿Qué va? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado, tío? A ver, RCP, ¿cómo es? ¿Cómo es el RCP? F3, F3 y ya está, lo hace solo ¡Oh! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡No pasa nada! Ya nadie se acerque, tu es amigo Hostia, te estoy haciendo el RPC En la polla, tío Va en serio, ¿eh? ¡Dios! Te estoy escultando la polla, tío ¡Madre mía! ¡Un huevo, tú! ¡Uy! ¡No quiero saber lo que estoy haciendo, tío! ¡No! ¡No! ¡Por favor, Ripley! ¡Uy, mira! Y tú ¡Oh, oh, oh! ¡No jodas, tío! ¡Qué puta mierda de RCP, macho! ¿Estás bien, Barry? ¡Barry, Barry, Barry! ¿Estás bien o qué? Amigo My friend Big water Lol Se me ha quedado la pantalla, pero... Ah, supongo que ahora me podré levantar Sí, sí, ya Estás levantándote Ahí, tranquilo ¡Uy! Es un milagro, tío Es un milagro ¡Uy, uy, mi pierna! ¡Uy, uy, mi pierna! ¿Cómo sabía que iba a estar con el paciente? Ha reanimado al paciente Venga, vámonos, tío Vamos a dejarlo hacer el moño ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!